Los grandes eventos culturales en la ciudad tienen efectos, a mi entender, muy positivos. No dejan de ser los eventos flujos de interés, flujos culturales, flujos de personas, flujos de comunicación y esto no deja de ser una producción económica que puede llegar a ser favorable para la ciudad. Para mejorar los grandes eventos en la ciudad sería muy interesante crear sinergias entre eventos para que la programación sea más continua, que no hayan eventos que se programen a la vez, para que unos eventos puedan tener cabida en otros, definitiva para que la ciudadanía pueda disfrutar de todo lo que hay en la ciudad. Y por otro lado, otra de las cuestiones que creo que es interesante es la transversalidad. Transversalidad a todos los niveles, no solamente de temática sino también de localización. El tema, por ejemplo, de solamente Bilbao, Bilbao-Vizcaya, centro, periferia, barrios... Creo que son dos temas muy importantes. El ingrediente indispensable para mejorar un gran evento es contar con la ciudadanía.